Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada. Y tiritan, tiritan, azules, azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise, y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso calle al alma como el pasto al rocillo. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada. Y ella no está conmigo. A lo lejos, a lo lejos, alguien canta. A lo lejos, alguien grita. Y mi alma no se contenta con haberla perdido. La misma noche que hace blanquear los árboles, la misma noche, nosotros, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Yo la quise, es cierto, pero ya no la quiero. Tan corto que es el amor, tan corto que es el amor, y tan largo que es el olvido. Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos y mi alma, no se contenta con haberla perdido. A lo lejos, alguien canta. A lo lejos, alguien grita. Y mi alma no se contenta con haberla perdido. Eso es todo.